No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Ninguna nube esa vez, yo no con voz misteriosa abro Trueno, tu cuanto en la historia lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú, veo que pronto lloverá Que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal Abuelo de la sombrilla, boda en un huracán Sonia feliz, pero es verdad, no se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Miedo a ver a Bruno, vuelvo siendo estropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfollando Su sonido es como la arena al resbalar Rara donde ir visualizando, deja a la bola como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar, quieres intentar Terror en tu faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiendes al despertar No se habla de Bruno, no, no No se habla de Bruno, no, no Él dijo mi pez se moriría y ve No, no Él dijo que sin razón más panza tendré No, no Me quedaría sin pelo y ni de dónde quiere No, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi ton como uvas va a maturar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otro Casi lo puedo oír Hey tú Le di mi un sonido saldrá Yo lo puedo oír Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Deme la pura verdad de Bruno Voy a hacerle lo que entró A mi alma está No, no No, no Me quedaría porque me daba Yo lo puedo oír Yo lo puedo oír Me quedaría porque me quedaría Esas leyes Fuerzas Yo lo puedo oír De otro No, no No y no No, no No, no No, no No, no Quiero esperar por si no estoy en el vuelo Pero no estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien Voy bien, llegaron, hablemos de Bruno Porque hablo sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno